La sala 2. Salados. Oye, ¿estamos en Ken News? O sea, las noticias del K-Pop. Y yo creo que es muy importante resaltar lo que acabamos de ver. Porque EXO hace un regreso. Justamente EXO. Cuando creíamos que no era posible. Cuando creíamos que ya no era posible. Que EXO ya se había extinguido. Ajá, justo. Porque habían ido al servicio militar y ahora regresaron. Pero había una controversia también con Baekhyun, con Xiumin y con Chen. Porque estaban demandando a la ESM por incumplimiento de contrato y porque no les estaban pagando nada. Supuestamente. Bueno, sí, pero muy poquito. Porque salió que se filtró como la lista del porcentaje que ellos recibían. Por ejemplo, un 100% de un trabajo, ellos recibían un 5%. Y de empresa el 95%. Entonces ellos se quejaron de esto. Y la verdad es que a los fans que conocemos cómo es la ESM bien perrucha dijimos, ay, qué bueno que alguien ya les va a poner un alto y más, pues, integrantes que son tan grandes del grupo más grande masculino de la ESM. Pero, pues, se echaron para atrás. Que se echaron para atrás y que al final... Que siempre no. Que siempre no. Que llegaron a un acuerdo con la ESM Entertainment. Entonces, que siempre se iban a estar en el comeback total de EXO. Y colorín colorado... Este cuento se ha acabado. Ah, yo sí creía que... Te dejaran muy mal a la ESM, pero bueno. Yo no, Mili. Es mi agencia favorita. Pero si no están haciendo las cosas bien y están siendo mala onda con sus talentos, pues no está bien. A ver, Fabio, lo que haces de Yali Fish te apaga en 5%. No, pues no. A ver. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? No, tiene que ser justo. Tiene que ser justo. Oigan, ¿saben qué no es justo? ¿Qué corazón? Que no hayamos tenido la caricatura completa de las corañongas que hicieron este efecto como de las chicas súper coquetas. Justamente van a hacer una colaboración con esas chicas las New Jeans que es el 7 de julio regresan con una nueva canción y el 21 de julio lanzan su mini álbum, su segundo mini álbum con creo que 6 canciones son las que vienen. Entonces va a estar increíble y también mañana va a estar Kev Hellman. ¿Qué? El chileno. El chileno. Ah, qué emoción. El influencer chileno. Entonces a mí me toca estar en Twitch y vamos a estar ahí divirtiéndonos y entrevistándolo. Ahí va a estar chido para que no se lo pierdan mañana. Te toca este ahora sí que tragártelos. ¿Sabes? Los comentarios que lleguen mañana. ¿Sabes a quién me da vibes de Juén Inca y de TXT? Sí. Me recuerda mucho cuando Juén Inca recién debutó que tenía como sus 16 años, 17. Se parece mucho a Juén Inca. Sí, es cierto. Le da un aire. ¿Sabes a mí a quién me da vibes? De Nick Bolt. Pero bueno, vamos a ver un video musical por favor y regresamos con más aquí a Jelly. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!